Hola chicos de Español 4. Vamos a revisar la pronunciación de las profesiones. Comenzamos. El actor. La actriz. El enfermero. La enfermera. El policía. La policía. El mesero. La mesera. El camarero. La camarera. El autor. La autora. El escritor. La escritora. El contador. La contadora. El dependiente. La dependiente. El vendedor. La vendedora. El peluquero. La peluquera. El traductor. La traductora. El intérprete. La intérprete. El cocinero. La cocinera. El instructor. La instructora. El hombre de negocios. La mujer de negocios. El reportero. La reportera. La secretaria. La recepcionista. El veterinario. La cajera. La florista. La modelo. El abogado. El arquitecto. El artista. El jardinero. El carpintero. El dentista. El asistente dental. El agente de viajes. El albañil. El ama de casa. El ama de llaves. El bombero. El camionero. El carnicero. El cartero. El conserje. El ingeniero. El mecánico. El médico. El mensajero. El músico. El panadero. El panadero. El pintor. El programador de computadores. La niñera. La empleada doméstica. El soldador. El soldado. El transportador. ElTV. El guapte. El supplied un 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 Adiós.